Para incentivar la compra del sticker de rodamiento este año 2021, la Alcaldía de Managua ha habilitado un centro de autoservicio, el cual pues será utilizado para el pago de este tributo. Este se ubica en el nuevo estadio de béisbol. Tenemos que tener todo legal con el tránsito, principalmente que es el que nos exige el sticker de rodamiento. Precisamente después del 31 de marzo lo exigen ellos. Sí, la policía lo comienza a pedir en las carreteras. Te pide el sticker de rodamiento y los demás documentos. ¿A usted le ha pasado ya que...? Sí, te detienen, te validan el rodamiento y sí ya me ha pasado que me han detenido por eso. ¿Cuánto es la multa por eso? ¿Cuánto le cobraron esa vez? No, es que no me multaron, pero sí me validaron que anduviera válido el sticker. Aunque los conductores aplauden la medida, a la vez critican el hecho de que solo exista una ventanilla. Ellos afirman que es necesario que la alcaldía de Managua habilite más ventanillas en este lugar para que de esta manera sea más fluido el tráfico y no se les quite tanto tiempo. Fíjate que lo miro muy atrasado esto, más bien, porque estaba mejor allá donde estaba la alcaldía, más rápido. Miraba yo como estaban las ventanillas. ¿Es decir que ves acá el proceso incluso hasta más lento? ¿Más los va a atrasar acá? Lo veo más lento, más bien. ¿Qué crees vos que era mejor para agilizarlo un poquito? ¿Qué crees que era necesario? No, como estaba antes, todavía incluso el año pasado, yo lo miré, estaba más rápido que ahorita. Ayer yo vine y 45 minutos estaré esperando aquí cada carro y, como te decía, la intención es buenísima. Buenísima, pero mira la fila. O sea, y no es cantidad porque te dicen que se mantiene fully. Lo miras que tal vez 15 vehículos, estamos hablando 15 stickers. Correcto, es decir, ¿qué crees vos que se requiera para agilizar esto realmente? Habilitar más ventanillas. Esto es todo. ¿Ya? ¿Ayer veniste también por otro vehículo? Vine por el mismo, pero estuve de las 4 y eran las 5 y media y no me habían atendido. Entonces tuve que irme porque faltaban 10 vehículos más. Pero por supuesto, si usted no quiere venir hasta este autoservicio, el resto de lugares siguen habilitados para que usted pueda pagar este tributo del sticker de rodamiento y, por supuesto, el resto de impuestos que deben de pagar los capitalinos. Cabe destacar que en concepto de sticker de rodamiento este año, la alcaldía de Managua pretende recaudar 31 millones de cordobas. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.